Cerec López de TUDN, hoy los primeros 10, 15 minutos quizá muy, muy sufridos, muy complicados, después tu equipo, como ha sido una costumbre, remando contra esa corriente, incluso después con el 1-1 otra vez, pero llegó el triunfo. ¿Y qué sensaciones deja el triunfo y el partido que hoy da tu equipo ante Guadalajara? Gracias. Sí, ¿qué tal, Lerí? Buenas noches. Sí, la verdad que sabíamos la importancia que tenía el juego para nosotros, es un merecimiento total para el equipo, para los muchachos que día a día se han esforzado al máximo para poder conseguir ese triunfo que se nos había negado, que habíamos estado muy cerca en varios partidos, que merecíamos más de lo que teníamos, pero bueno, era una nueva oportunidad que se nos presentaba hoy, creo que el equipo lo hizo muy bien, sí, sufrimos los primeros 15-20 minutos por esa imprecisión, la lluvia, la verdad que cada vez que estamos jugando viene el agua y en la semana no tenemos ni una gota de agua, entonces cambia la cancha también, ¿no? Y la velocidad y todo, tuvimos un poco impreciso, después nos adaptamos rápido, corregimos, se acomodó bien el equipo y ya después ya fue otro, ¿no? a partir de los 20-25 minutos, tuvimos bastante llegada, después ya tuvimos esa intención de presionar, de tratar de ser verticales, de encontrar el arco, lo hicimos y creo que ya el segundo tiempo, con el pasar de los minutos, que se van abriendo los espacios, que ya la humedad, el calor, el agua y todo, empieza a ser factor, creo que el equipo siguió insistiendo, encontramos uno a ser una muy buena jugada, nos empatan con un penal, pero no dejamos de insistir y bueno, después de ese empate tuvimos un hombre de más, pero a veces se complican los partidos cuando un equipo tiene un hombre de más por la forma en la que se pueden llegar a defender, pero insistimos y le buscamos toda la forma y bueno, lo conseguimos con un tiro libre. Muchas gracias Eric, continuamos con Orlando Castelán, por favor. Gracias Gaby, buenas noches para todos, buenas noches Gaby, Orlando que está en Servicio Informativo Deportes, Gaby, con este triunfo el día de hoy contra este equipo tan mediático como el Guadalajara, se quita un poco de presión porque venían jugando bien, no se le daban los resultados, hoy a la afición le dan un triunfo, se va contenta, ¿se libera un poco de presión en esa parte para seguir trabajando ya mucho mejor para lo que viene la próxima semana? Sí, sí, claro, por supuesto que necesitábamos un triunfo, veníamos de hacer buenos partidos, de que nos empataran en los últimos minutos, veníamos de una derrota, pero sabíamos que el camino era el correcto y tarde o temprano tenía que llegar, estábamos muy cerca de conseguir el triunfo, era un buen entorno el de hoy, por el rival, porque veníamos en situaciones similares, y entonces se daban las cosas para que nos dé ese puntapié, no inicial porque estamos a la fecha 7, pero sí de que nos dé un bálsamo de tranquilidad, de seguir con esa seguridad, esa confianza de lo que están haciendo los muchachos, nosotros no hemos cambiado nada, porque sabíamos que así era el camino, corrigiendo cosas por supuesto, pero no cambiando la forma, y bueno, gracias a Dios hoy pudimos quedarnos con este triunfo, que por supuesto que no sé si decir que afloja la presión, porque presión vamos a tener ahora también el próximo sábado cuando juguemos de nuevo con León, entonces presión siempre tenemos, pero sí es un poco de premio al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio de todas las, no solamente los jugadores, sino toda la gente que rodea a esta institución. Muchas gracias, continuamos con Juan Manuel Figueroa, por favor. Gracias, Gaby. Saludos, Gabriel. Buenas noches. Oye, yo te quiero preguntar sobre el arbitraje, no tanto del partido, sino lo que has visto en este torneo del fútbol mexicano, por ahí se marca un penal en contra de ustedes que de una toma se ve que es claramente un clavado, que finalmente fue el 1-1, pero hoy parece que contra todos los equipos hay este tipo de fallas. ¿Qué te parece o qué te ha parecido el arbitraje en este torneo? Y si por ahí crees que existen medios de desconcentrar los árbitros últimamente. Gracias. Bueno, mira, buenas noches. Yo del arbitraje no hablo, no me gusta hablar. Creo que cada uno está en su responsabilidad. Yo me dedico solamente a mi equipo y tratar de enfrentar cualquier tipo de situaciones que se presenten en el partido. Por lo demás, yo no tengo mucho de qué hablar. Seguiremos trabajando, pensando en que nosotros tenemos que mejorar y nada más. El resto no me corresponde. Muchas gracias. Continuamos con Miriam Villamar, por favor. Buenas noches, profe Gabriel. Muy bien, Miriam Villamar, para colaboradoras. ¿Logran su primer victoria justo contra Chivas? En lo anímico, ¿cómo están sus jugadores, profe? Y que su primer victoria ha sido contra un equipo tan mediático como este. ¿Le da un plus a ese saborcito de la victoria? ¿O es como si lo hubieran ganado a cualquier otro equipo? Gracias. Bueno, por supuesto que las Chivas son las Chivas, ¿no? Y todos sabemos lo que representa en el país y también en el extranjero. Entonces, creo que sí era un buen parámetro, también para nosotros. Los jugadores están contentos. Por supuesto que tienen mucha alegría porque sacan un peso de lo que no habíamos podido conseguir en estos partidos a pesar de merecer. Pero tampoco, o sea, ni cuando empatamos o perdimos sentía que estábamos mal. Ni ahora que ganamos un partido somos los mejores del mundo. Yo creo que hay que ser congruente siempre y nos queda mucho por delante. Pero es una victoria que representa mucho también para lo que nosotros queremos y lo que nosotros representamos. Lo primero que nada es al club, es el escudo, es la camiseta y que tenemos que hacer las cosas bien para conseguir muchos más triunfos más que esto. Pero no es cualquier triunfo. Al margen del rival, sí es un triunfo que nos hacía falta realmente. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Continuamos con Gabriela Ispuro, por favor. Profesor, buenas noches. Gabriela Ispuro para Marcador Deportivo. Preguntarle sobre el mercado de fichajes de Mazatlán FC. Si con Jorge Meré ya se cerró para Mazatlán ese mercado de fichajes o podríamos esperar algo más. Gracias. Mira, yo creo que eso es parte de lo que hablamos con la directiva y de las posibilidades. Yo creo que a mí y el plantel siempre me han gustado mucho. A mí me encanta el equipo que tengo. Ahora llega Jorge y la verdad que nos da un plus, nos da una alternativa más para tener en el equipo un jugador que tiene personalidad, que tiene mucha experiencia, que ha jugado en diferentes partes del mundo. Entonces creo que va a venir a sumar, a colaborar en nuestro proyecto, en nuestro proceso, que es adaptarlo lo más rápido posible, que estamos prácticamente en la mitad del torneo. Y después no creo, a veces pasan cosas, surgen oportunidades o no. Pero te digo, yo siempre pienso que con el equipo que tenemos, y ahora incluido Jorge, tenemos un plantel que a mí me encanta. Muchas gracias. Última pregunta, por favor, para Jair Pérez de Fútbol Media. Profe Gabriel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches. Te saluda Jair Pérez para Fútbol Media. Oye, preguntarte, pues obviamente ya esta primera victoria quizás te libera un poco de presión a ti y a los jugadores. Esta idea de juego que tienes tú, que has intentado plasmar desde el torneo pasado, ya está un poquito más acomodado a lo que tú tienes idea. Y obviamente para, de aquí, enfilarte hacia, bueno, hacia mejores resultados y obviamente buscar los primeros puestos o tan siquiera buscar puestos de repechaje. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, está sumida, la idea está clara, ¿no? Y la han mantenido en todos estos partidos. Hay momentos donde el rival te supera y hay momentos donde replantean, tienen una buena lectura de juego los muchachos dentro de la cancha. Para mí esa es la satisfacción máxima. Hemos variado, hemos jugado con unos, con otros, hemos cambiado. Y el equipo siempre mantiene un estilo y una forma. Y eso es para mí la mayor satisfacción. Entonces, eso está sumido, está sumido con los 25 del plantel. Se sabe cómo, cómo juega el equipo, cuál es la idea, cuál es la forma, la idea de trabajo también y la forma de trabajo también. Y solamente tenemos que pensar en el partido próximo, ¿no? Ya cuando termine el torneo, cuando se cumplan las 17 fechas, ahí veremos y haremos el análisis correspondiente de qué hicimos bien, lo que hicimos mal, pondremos la balanza y también hasta dónde nos alcanzó. Pero, pero por supuesto que solamente tenemos que pensar en el, hoy disfrutar este partido, porque mañana ya hay que pensar en el que viene y seguir, ir tres puntos cada fin de semana y nada más, ¿no? Ya desde ahí tenemos que partir. Después las cosas al final nos dirán dónde estamos. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente noche y en un momento más les comparto el material. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches a todos.